Dos de cada tres adolescentes españoles de entre 10 y 15 años tiene móvil. Lo utilizan sobre todo para mandarse mensajes. Y uno de los aparatos que más de moda se ha puesto entre ellos es la BlackBerry. Las promociones, el boca a boca y su servicio de chat gratuito, entre las razones que se encuentran para que este teléfono ya no esté asociado solo a ejecutivos. La tendencia es la misma en todo el mundo. Ayer se llamaba, hoy se mandan mensajes y mejor, si es gratis a través de las aplicaciones para teléfonos inteligentes. El número de mensajes SMS enviados en España no ha parado de caer desde 2005, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Una de las razones, apuntan, es el uso de aplicaciones para chatear gratis, algo que hacen sobre todo los jóvenes. El principal uso del móvil, uno de los principales, tiene que ver con esa vertiente social. Por lo tanto, desde el momento en que el BlackBerry o el iPhone o los smartphones en general te permiten, a través de sus servicios de mensajería y de WhatsApp y varios, te permiten estar en contacto continuo con tus amigos, con chats grupales. Tiene sentido que los adolescentes intenten adoptar cuanto antes esos avances tecnológicos. Y entre los dispositivos móviles que demandan los más jóvenes se ha hecho un hueco la BlackBerry, sobre todo por su programa de mensajería instantánea y gratuita. Porque tiene una especie de chat en el que puedes hablar con mucha gente que tenga BlackBerry. Y recibes y envías datos, o sea, mensajes sin gastar saldo. Lo único que tienes que tener es una tarifa de datos. Telefónica ha triplicado en 2010 el número de clientes particulares con tarifa plana de datos móviles de BlackBerry. Vodafone los ha multiplicado por cuatro. Lo hemos notado de una forma espectacular. Es decir, la venta se ha disparado y se ha disparado realmente, como dices, entre los adolescentes. En el mundo, 33 millones de personas son usuarios de BlackBerry. El uso de su chat se ha multiplicado por cinco en 2010. Según las tiendas especializadas, fue uno de los teléfonos más vendidos en el último trimestre de 2010 a usuarios de entre 14 y 26 años. Las compañías españolas, gracias a las tarifas de datos y promociones que han puesto en los terminales, han hecho que los jóvenes ya vayan demandando ese tipo de productos. Siete de cada diez adolescentes dicen que mandar mensajes es más fácil que llamar por teléfono. Gracias. 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 Gracias.